Mi nombre es Víctor Manuel Torres Alegre y el proyecto es Vinícola Torres Alegre y Familia. Como segunda generación, finalmente crecí en el ambiente de la vitivinicultura y para mí se ha vuelto mi hogar. Una de las razones por las cuales Baja California es una de las mejores regiones de la vid en nuestro país, pues tiene que ver con justamente este conjunto de cosas que nos permiten tener características especiales, desde la conformación de los valles, la cercanía con el mar, el clima. Nos permite decir que somos uno de los mejores vinos del mundo. Bienvenidos a nuestra casa. ¡Baja California! Capital del vino mexicano.